Buenas tardes, muy bienvenidos todos, queridos amigos, queridas amigas de la pastoral de los enfermos y de los mayores. Comenzamos hoy una nueva sesión de este curso 2017-2018 en la que contemplamos el acompañamiento a la familia del enfermo. Esta misión tan hermosa y tan bonita de acompañar no sólo al que está pasando por el valle del dolor, de la enfermedad y del sufrimiento, sino también del familiar, del cuidador, de aquella persona que lo cuida con un amor infinito, sufriendo lo que sufre el enfermo y a veces, en el caso de los ancianos, mucho, mucho más. Hoy contemplaremos este tema tan interesante del acompañamiento a la familia del anciano enfermo y será expuesto por doña Carmen Ripoll Moragón, que es persona idónea del Hospital Arnaud de Vilanova. Pero antes de continuar, vamos a comenzar de la mejor manera posible, con una oración. Invitamos, por lo tanto, a una de nuestras colaboradoras que haga el favor de leernos una página de la Sagrada Escritura. del libro del Eclesiastes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y que lleguen los años de los que tú dirás, no encuentro placer en ellos, antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes después de la lluvia, cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los hombres fuertes y cesen de moler las mujeres, porque son demasiado pocas, y pierdan la vista las que miran por las ventanas y se cierren las puertas de la calle y se debilite el rumor del molino y se apague la voz del ave y desaparezcan las canciones, cuando en las alturas haya temores y en los caminos angustias y florezca el almendro y se haga pesada la langosta y no sirva para nada la alcaparra, porque el hombre se va a su morada eterna y las plañideras recorren la calle, antes que se parta el cordón de plata y se quiebre la lámpara de oro y se haga pedazos el cántaro en la fuente y se rompa la polea en el pozo, y que el polvo torne a la tierra como era antes, y que el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad, todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque en eso consiste ser hombre. Dios nos pedirá cuentas de todas nuestras acciones, buenas o malas, aunque aún de las que hayamos hecho en secreto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchísimas gracias. Después de esta página tan hermosísima del libro del Eclesiastes, en la que se describe con trazos muy poéticos la ancianidad, todos nos hemos visto reflejados en ella. Hasta, bueno, la lectora creo que no, y alguna otra jovencita creo que tampoco, pero el resto me parece que ya vamos tomando nota. Yo, desde luego, también. Después de ello, queridos hermanos, como es costumbre, vamos a leer la oración inicial que tenemos todos en las hojitas. La oración del enfermo por su familia. Todos juntos. Gracias, Señor, por mi familia. Es lo mejor que tengo en el mundo. Desde que estoy enfermo, la valoro y la quiero más. ¿Qué sería de mí sin ella? Gracias a su cariño no me siento solo. Gracias a su comprensión y paciencia puedo desahogar mis preocupaciones y a veces el mal humor. Si no fuera por su apoyo y compañía, perdería las ganas de luchar y de vivir. Siento mucho, Señor, lo que estoy haciendo sufrir a mi familia y el trastorno que les causo. Ayúdala y protégela para que no se vea sola. Dale salud y consuelo y manténla unida. Bendícela, Señor, con tu gracia. Amén. Muy bien, queridos hermanos, después de esta oración inicial, vamos a dar la palabra a nuestra ponente de la tarde de hoy, doña Carmen Ripoll Moragón, que es persona idónea en el Hospital Arnaú de Vilanova de Valencia. Una mujer muy sabia y santa que ha ejercido ya durante muchos años la labor en la capillanía del hospital. Atendiendo a los enfermos, atendiendo a los ancianos, dándoles el soporte, la alegría, la esperanza que Cristo nos da a nosotros. Y tanto a ellos también como a los familiares y a los cuidadores de los enfermos. Bien sabemos nosotros que uno de los axiomas de la medicina es hay que cuidar al cuidador. Efectivamente. Y qué mejor manera de cuidarlo que es espiritualmente. Por ello vamos a dar la palabra a doña Carmen Ripoll para que nos abre un poquito sobre este misterio tan importante que es el acompañamiento a los familiares de los enfermos ancianos. Muchísimas gracias, Carmen. A ti. Bueno, buenas tardes. Primero decir que no tengo ninguna autoridad para estar aquí. No soy nada ni nadie. ¿No me oís? No, no. Más cerca. ¿Así? Bueno, que no soy nada ni nadie para estar aquí. Que me pidió don Luis que lo hiciera y lo hago con mucho gusto, pero no tengo ninguna autoridad. Entonces, lo que voy a deciros esta tarde, lo que voy a compartir es todo lo que he recibido. No hay nada mío. Entonces, es lo que yo he recibido en formación durante estos años. Quizá en esta casa, sobre todo, ha habido buena formación. Yo este año no he podido por motivos personales, pero bueno, ha sido muy importante poder venir y poder formarme en este campo. Porque, la verdad, el Señor me trajo de una forma como suele hacer en las cosas. Bien. Luego, también daros la enhorabuena por la pastoral. Porque el año pasado, por ejemplo, me invitaron a participar también en un par de reuniones. Y es una pastoral que ha sufrido mucho. Yo sé que lo sabéis. Los que visitáis a los ancianos y a los enfermos en casa, es muy difícil entrar en casa de enfermos. Es muy difícil. Cada vez más. Es difícil. Entonces, a mí me parece un milagro que estéis visitando a alguien en casa. O sea, en el día de hoy, es un verdadero milagro. Habían, sobre todo, mujeres que visitaban uno o dos enfermos durante años y años y años y años. A mí me conmovía mucho. Me conmovía muchísimo esta forma de entregar la vida. Y ellas estaban un poco desanimadas, sobre todo por la formación que tenían. Y porque no sabían si esto era suficiente. Yo quiero animaros muchísimo, daros la enhorabuena. No sabéis cómo se nota en el hospital. Ya os ha dicho Luis que yo estoy en el hospital LACNAO de Villanova. Estuvo primero en la FE un año cuando estaba aquí y ahora estoy en el LACNAO. Entonces, no sabéis cómo se nota cuando llega un enfermo al hospital. Y tiene pastoral del enfermo en su parroquia. Y ha sido visitado continuamente. O sea, lo primero que hace al hospital, cuando llega al hospital, es preguntar por el capellán. Y es preguntar por el servicio religioso. Porque le habéis dado de comer en el transcurso de su ancianidad. Y entonces llega al hospital, quizá consciente de que es el último momento de su vida, y pide y reclama la visita del sacerdote y del trimestre. Entonces, seguid haciéndolo, seguid haciéndolo, por favor. Porque estas cosas que están ocultas, y que a veces es una labor que está muy oculta. Ahora hablaremos un poquito de la humildad y la sencillez. Pero son valiosísimas, muy valiosas. Bueno, otra cosa es que yo había preparado un guión muy sencillito que tenéis ahí, que ni muchísimo menos va a durar una hora. O sea, le he dado una traca a mi marido y como mucho vamos a hacer con 25 minutos un poquito más, pues sale adelante. Pero en este tiempo que yo había preparado un guión han pasado dos cosas. Una es que mi madre se dio al cielo hace ocho días. Esto no ha cambiado el guión, lo único que ha hecho ha sido confirmarme en la fe, en la vida y en la fe, todo lo que me habéis enseñado vosotros y lo que yo he aprendido aquí. Entonces ha sido una cosa de mucha certeza y me ha confirmado muchas cosas y me ha permitido adherirme a lo importante que es tener una ancianidad en la iglesia. O sea, es importantísimo, importantísimo. Quizás es lo más importante. A veces yo sé que os preocupáis mucho por el sintrón, por la tensión, por el azúcar. Gracias a Dios tenemos una medicina que mantiene mucho eso, pero es importantísimo que mantengamos la vida espiritual del anciano y del familiar del anciano. Importantísimo. Entonces esto, mi mamá ahora está en el cielo y tiene una certeza clara y firme. Y acompañarla en este tiempo nada más me ha hecho que confirmar, o sea, el guión no ha cambiado. Pero hay una cosa que se cambia, vino mi hija y me dijo, mamá ya ha salido la gaudete y la ete sultate, alegraos y regocijaos. Entonces yo creo que fue el mismo día del encierro, por la noche llegué, y me puse a leerla y no la pude soltar. Entonces yo dije, es que esto hay que decirlo en la Pastoral de la Salud. O sea, hubo un momento que pensé, bueno, con Luis se ha llamado al Papa y le han dicho, escriba usted algo para la Pastoral de la Salud, porque hay pedazos que son impresionantes. O sea, impresionantes. De leer facilísimo. Yo soy muy torpe, tengo muy cortita. Entonces necesito que las cosas sean muy fáciles de leer y muy asequibles. Entonces es una cosa que tenéis que tener encima de la mesita, que tenéis que regalar a vuestros nietos, que tenéis que comprar a vuestros hijos, porque da un gozo leerla y sentirse bautizado, saber que eres bautizado. Y saber que eres, o sea, que da una, es una alegría grande, ¿no?, del fruto que puede dar este sacramento del bautismo. Pero bueno, o sea, le preguntaremos al Papa si lo ha hecho para nosotros, porque de verdad que nos va a servir mucho. Entonces el guión, lo digo porque la nombraré. El guión empieza, el primer punto que os he apuntado, es algunas características particulares de la gente pastoral de enfermos y mayores en el acompañamiento del anciano. El primer punto que os he puesto es humildad y sencillez. Bien, en todas las acciones pastorales que realiza la iglesia, yo entiendo que, por ejemplo, cuando una mamá va a llevar a su niño a comunicar, pues la catequesis, en toda la acción pastoral que realiza, le da la catequesis de comunión y la mamá se va con su niño a casa, ¿no? El papá, ojalá continuara, ¿no? Pero generalmente pasa. También cuando se confirman las prematrimoniales, todas estas cosas que en Cáritas, ¿no? Lo que intentamos es insertar a la familia que el Papa le ayuda a Cáritas, buscando el trabajo, que sus niños vayan al cole, su servicio económico, todas estas cosas. Bien, lo que nos ocurre en la pastoral de la salud, con el anciano, con el enfermo, con el familiar del anciano, es que nosotros no vamos a ofrecerle salud, ¿no? O sea, no podemos decir que el enfermo vaya a sanar, ni podemos decirle al anciano que va a rejuvenecer, ¿no? O sea, es un acompañamiento que nos hace más humildes. O sea, debemos de tener una humildad. Los más humildes de la parroquia debemos ser nosotros, el agente pastoral de la salud. Y el más sencillo, porque es una acción que empieza de rodillas y acaba de rodillas. No sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando... Y vosotros estáis en casa ya, o sea, ya estáis dentro del enfermo, ¿no? Pero no sabéis lo que os vais a encontrar cuando llegáis a casa del anciano, ¿no? Cuál es su situación, ¿no? La situación familiar generalmente pasa porque el familiar lleva años... Bueno, yo no sé si visitáis mucha gente, ¿no? Pero a mí cuando vienen al hospital, generalmente cuando me dicen... Pues llevo 10 años cuidando a mi madre, llevo 10 años cuidando a mi padre... Cuando curó mi madre, enfermo mi padre, tuve que dejar de... No sé, son estas cosas que un poco rocambolescas que pasan en las familias y que Dios ofrece, ¿no? Para la salvación. Entonces, hemos de ser muy humildes, muy sencillos, ¿no? Mucho, mucho. Especialmente y concretamente, ¿no? Hablaremos también un poquito, ¿no? Luego he puesto corporalidad. Voy a beber un poquito de agua porque se me ha separado. Ah. Luego he puesto corporalidad. Corporalidad porque sabéis que... Seguro que lo conocéis todos, ¿no? Todo el tiempo que San Juan Pablo II trabajó la teología del cuerpo y que ahora la Iglesia está usando mucho con los jóvenes, ¿no? La teología del cuerpo que San Juan Pablo II trabajó durante muchas audiencias a nosotros nos afecta muchísimo, ¿no? Porque nos hace reconocer, básicamente, básicamente, y estropeando mucho la teología, decimos que yo soy mi cuerpo, ¿no? Yo soy mi cuerpo. Cuando un cristiano dice yo soy mi cuerpo, esto lleva detrás unas consecuencias impresionantes. O sea, no estamos separados, no hay una separación, ¿no? No tratamos de una forma... O sea, no diferenciamos algo, ¿no? O sea, esto que junta el misterio de la decarnación, o sea, Dios eligió hacerse cuerpo en Jesucristo y junta con el misterio de la redención, lo junta porque Dios entregó su cuerpo en el misterio de la redención, ¿no? Entonces, esto es importantísimo para nosotros porque nosotros trabajamos, tocamos la herida, tocamos la herida, es la pastoral que más toca la herida. O sea, el hombre envejece y se deteriora. El cuerpo es el lugar que Dios elige. Hay una señora que os recomiendo aquí. Todas estas cosas que yo os lanzo es porque, si estáis interesados, luego se puede trabajar mucho en esto, en cada parroquia, desde la forma que os dais, ¿no? Se llama Carmen Álvarez Alonso. Hay tantas cosas escritas sobre la teología del cuerpo. El cuerpo es el lugar que Dios elige para manifestarnos el amor, ¿no? Es la forma que manifestamos, que amamos al otro. Tenemos una forma característica de manifestar el amor. El amor tiene que manifestarse, tiene que ponerse de manifiesto. Entonces, en el anciano esto se deteriora mucho. Cuando tienes 90 años, cuando tienes 80 años, no puedes... O sea, esto implica muchas cosas psicológicamente, emocionalmente. Entonces, hay que... Tenemos que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Yo he rescatado un trocito de algo que me parece... Me parece espectacular. Yo os lo he puesto en el guión, ¿no? Que escribe Ratzinger cuando aún no era papa. Y pone muy de manifiesto la fe que tenemos, ¿eh? Esto es una bomba. Esto es una bomba. Dicen. Voy a leerla, ¿vale? El cristianismo no promete tan solo la salvación del alma. En un más allá cualquiera, donde todos los valores y las cosas preciosas de este mundo desaparecerán como si se tratara de una escena que se hubiera construido en otro tiempo y que desaparece desde aquel momento. El cristianismo... Atención a esto porque me encanta. Promete la eternidad de todo lo que se ha realizado en la Tierra. Esto es la bomba, ¿eh? Bueno, a mí me lo parece. O sea, esta es nuestra fe. O sea, la fe que tenemos es esta. Dice, Dios conoce y ama a este hombre total que somos actualmente. Es pues inmortal todo lo que crece y se desarrolla en nuestra vida ya desde ahora. Es en nuestro cuerpo donde sufrimos y amamos, donde esperamos, donde experimentamos el gozo y la tristeza, donde progresamos a lo largo del tiempo. Todo lo que se desarrolla así en nuestra vida de ahora, en nuestra vida de ahora, es imperecedero. Yo no sé cómo va a pasar esto, pero esto lo dice Ratzinger, que va a ser así, ¿no? Dice, es pues imperecedero lo que hemos llegado a ser en nuestro cuerpo, lo que ha crecido y madurado en el corazón de nuestra vida, unido a las cosas de este mundo. Es el hombre total, tal cual está situado en este mundo, tal cual ha vivido y sufrido, el que un día será llevado a la eternidad de Dios y tendrá parte en Dios mismo por toda la eternidad. No me digáis que no es precioso. Dice, es esto lo que debe llevarnos a un gozo profundo. O sea, esta realidad, que es tan importante lo que nos pasa. Entonces, no da igual que un hombre a los 90 años, lo digo porque esto tiene unas consecuencias muy grandes, ¿no? Un hombre a los 80, a los 90 años, que te dice que le escuchas, que le escuchas decir, no da igual vivir 80 que 81 años, no da igual cómo vivamos, a lo mejor es ni lo que hagamos con él, ni cómo le tratemos. Esto nos ayuda también a reconocer en el otro a Cristo. Cuando reconocemos en el otro a Cristo, o sea, nuestra pastoral cambia, es distinta, ¿no? Es totalmente diferente. Y ser Cristo para el otro. Bien. Luego, pasamos al siguiente punto. He puesto formación continua y formación permanente. ¿Por qué he puesto estas dos cosas? Porque el año pasado, ya cuando me invitaron a esto, algunas personas estaban preocupadas por lo de la formación. Bien. Yo creo que la formación es muy importante. Es muy importante la formación porque hacemos bien el bien. Creo que es el tema, ¿no? En este año. Hacemos bien el bien, queremos hacerlo bien. Y es muy importante tener una formación. La formación continua es la que recibimos, pues cuando uno se lee un libro o se compra un libro, o cuando viene a oír una charla a alguien que le va a lo interesante. Esto es la formación continua. La que nosotros nos... O sea, en nuestra tarea, pues buscamos, ¿no? Y cada vez anhelamos saber más. Muy bien. Esta es importante, sí. En nuestra pastoral es importante, sí. Es muy importante porque vais a encontrar, sobre todo en lo que se refiere a los ancianos, a mí, lo que me pasa a mí, al anciano y al familiar de los ancianos, hay gente que viene y se pregunta, pues no sé si la sedación está aquí, la iglesia permite la sedación, no sé si mi madre o mi padre puede... El testamento vital, por ejemplo, es otra pregunta que suelen hacer. Estos son cosas que a lo mejor os preguntan, ¿no? Y tenemos que tener una cierta formación, ¿no? Es bueno que sepamos, pues, o hace falta que tengamos un máster en bioética. O sea, no hace falta. O sea, hay cosas que uno puede... Yo lo he hecho. Yo lo sé. O sea, humildemente no sé. Esto que me estás preguntando, no sé la respuesta. Pero me voy a buscar a alguien que sepa exactamente lo que me estás preguntando y vengo y te contesto. Y ya está. Y no pasa nada, ¿no? Lo digo porque además la biótica es una oficina que está en pañales y está cambiando continuamente. Creo que tiene 70 años. Bueno, y ahora hay una ley que acaba de dar un día a prámite, pero no están entretenidos con los catalanes, pues no nos deja de momento. Pero vaya, es una cosa que tampoco podemos estar ahí a saberlo todo absolutamente, ¿no? Pero hay una formación, la de la gente de pastoral, que me parece fundamental, que es la formación permanente. La formación permanente es la que Dios mismo, como padre y amante, que es un concepto que usa mucho a Medeo Cencini, es un sacerdote ignaciano, que usa este término y le gusta mucho usarlo, porque dice que es una falta que tenemos. Es una falta que tenemos. O sea, la formación permanente es la que Dios mismo te da cada día. Cada día. Para hacerte semejante a su hijo. O sea, Dios mismo, como padre, se encarga cada día, en cada momento, de darte de comer para que te parezcas a su hijo. Es lo único que Dios quiere. Esto es lo que dice el Papa aquí. Quiere que te alimentes de cada acontecimiento de tu vida, del sacramento de la penitencia, del sacramento de la Eucaristía, de la oración, de la liturgia, de las horas, del trato con el otro. Continuamente te está alimentando, para que tú adquieras cada vez más la estatura de Cristo. Si no tenemos esta formación, permanece, la tenemos, la tenemos, Dios se muere, o sea, Dios no hace otra cosa desde el principio de la eternidad, está continuamente dándose, continuamente, sin reservarse nada, a cada uno de nosotros. Pero si no estamos pendientes de esto, cuando vayamos a casa de alguien, podemos meter, ¿por qué digo esto? Porque podemos meter la pata, porque a mí me pasa en los, o sea, lo que os doy, en lo que me han dado. Y yo he metido la pata, o sea, a veces ves, te cuentan cosas muy rocambolescas, vidas muy heridas, entonces puedes decir, a que Dios se ha pasado con ella, ¿no? A que Dios se ha pasado con ella. Porque, bueno, o sea, tiene que pasar esto, encima te quedas en el paro, encima no sé qué, encima enferma a su hijo, o sea, yo he visto situaciones de tener que bajar a la capilla y ponerme de rodillas, ¿no? Porque es decir, bueno, entonces tenemos que estar muy pendientes de esto en nuestra vida, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos, no podemos, esto aguanta un tiempo, aguanta un tiempo, después de un tiempo, flojeamos, ¿no? Entonces, os invito a esto, a trabajar mucho esto, en cada parroquia, y a trabajar nuestra vida de oración, a trabajar, a ponernos, ¿no? A comprarnos este libro que va de los otros. Bueno, aquí os había contado lo de co-audience, de estar obedientes, ¿no? Bien, hay una cita, hay algo que había pedido aquí, dice, acerca de la formación continua. Dicen a, alegraos y regocijaos, a todos los que en la Iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta, San Juan Pablo II les advertía de la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles. Pero, en realidad, eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios. Porque se aprende para vivir. Teología y santidad son un binomio inseparable. Esto lo dice el papá. Bien. Entonces, el siguiente punto, entramos un poquito más ahí, es la visita de la Iglesia al anciano y al familiar. El primer punto son los criterios para la visita. Criterios para la visita, con esto he querido decir lo que tantas y tantas y tantas veces nos han enseñado, muchas veces. Los caminos, los padres caminos, ya han entregado la piel en enseñarnos cómo se hace una visita. O sea, no lo han dicho por activa y por pasiva, ¿no? Pero muchos sí, porque es que es una delicia, ¿no? Poder disfrutar de esta formación con ellos. Es muy importante la escucha. Poder poner la escucha, la escucha activa como núcleo, ¿no? Como núcleo central. Ya de esta mañana yo veía un vídeo un hijo mío que me enseñaba el vídeo que se ha hecho viral. Esto que el Papa ha atendido a un niño, yo creo que lo habéis visto casi todos. Ha atendido a un niño que se llama Emanuel. Podríamos decir que esto es una visita. Esto es una visita, ¿no? De Cristo. O sea, esto podríamos, porque aquí ha habido escucha activa, ha habido confrontación, ha habido empatía. Aquí ha habido todo lo que los caminos nos han enseñado. Todo. El santo padre apaga el micrófono, acoge al niño, es un niño que ha perdido a su padre. Y entonces no es capaz de contárselo a nadie, se le acerca, lo acoge, lo habla, se lo cuenta en el silencio. Entonces después le pide permiso para contarlo y después lo cuenta. Os digo esto, por ejemplo, aquí en este detalle está todo lo que hace falta. Hace falta escucha activa de todas las cosas del lenguaje verbal, del no verbal. Por ejemplo, vosotros que estáis en las casas, tenéis muchas ventajas, también muchos inconvenientes. Yo, en la visita del hospital, todos los pijamas son iguales, todas las camas son iguales, las sábanas son iguales, las habitaciones son iguales, tienen la misma distancia, la visita de la cama, todo lo mismo, ¿no? Un de un lado, otro, 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 otro. Entonces, hay que estar muy atentos a otros detalles que se nos puede escapar, ¿no? Porque todo nos habla, todo comunica, todo nos dice, ¿no? Todo está puesto para que, y más cuando hay un anciano en la cama y su familia está alrededor. Entonces, a veces hay que estar más pendiente, pues en la visita de noche hay crema hidratante, ya sabemos que lo hidratan, esto es algo que me acuerdo que los amigos nos decían mucho, mira si no tienes que hidratar, ¿no? Entonces, pero vosotros en la casa tenéis una ventaja, ¿no? Porque hay fotos suyas, hay, ¿veis donde el anciano está ubicado? ¿Qué lugar de la casa ocupa el anciano? ¿Quién está atendiéndolo? Las fotos que hay en su casa. Porque este tiempo de la visita es, o sea, hay que poner en funcionamiento todas las facultades que tenemos, ¿no? De donación. Por supuesto, por supuesto, esta persona empieza de rodillas y acaba de rodillas, porque no sabemos tampoco cuál es el Espíritu Santo y que te dice en ese momento lo que va a pasar allí, a lo mejor no pasa nada, o sea, desde el 90 y el 99,9% de las visitas que iba a un hospital no pasa nada, o sea, está súper aquí, pues una visita, ¿vale? y te vas. Pero bueno, has estado allí siendo lo que tenías que ser, esto es, estás donde tienes que estar siendo lo que tienes que ser en ese momento y ya está, con unidad y sencillez. sobre todo empatía y en la escucha, en la escucha que vamos a oír, hay algunas citas que yo quería compartir con vosotros que estaban apuntadas de antes, pero claro, leer, pues es mejor que lo diga el Papa, ¿no? Dice, dice el Papa acerca de lo que podemos hacer por el familiar del enfermo y por el anciano, dice, tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como Él quiere y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas, aunque la existencia de alguien haya sido un desastre, aunque lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida, si nos dejamos guiar por el Espíritu, más que por nuestros razonamientos, dice, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana, ¿a qué santo digo esto? Porque a veces, o sea, lo que nos encontramos es que el familiar está muy cansado, que, pues no sé, que el anciano está desvinculado, o sea, y nos surge esto, ¿no? Pero no debemos juzgar, o sea, el juicio hay que, o sea, tenemos que combatir con esto, ¿no? O sea, en esa casa está pasando algo, es un lugar, de encuentro de la historia del anciano con el familiar y con Dios y nosotros tenemos que descansarnos y, porque lo que pisamos allí es terreno sagrado y a veces haremos, seremos transparentes. Al final, esta visita lo que hace es un poco llevar al anciano y al familiar la palabra que Dios tiene para él, ¿no? ¿Qué palabra tiene Dios para él, para el anciano y para ese familiar, ¿no? bien, ahí voy a leeros otra, dice, nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor, con mayor dificultad todavía logramos expresarla, por ello no podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás, por lo que os decía de la humildad, o sea, muy bien, y luego por última esta. ¿Qué le dice la iglesia al familiar? la iglesia al familiar que este año parece que es produjo y he visto que es muy importante prestarle atención al familiar del enfermo, al familiar del anciano, no tenemos que perder de vista que es una gracia, es una gracia poder acompañar a nuestro padre enfermo, a nuestra madre enfermo, es un regalo que Dios nos hace, es un don, o sea, es un don poder estar allí en el tiempo final de nuestra familiar. Esto es así, es así, es como decir, es un don poder haber estado al pie de la cruz, ¿no? Hay quien se quedó en casa, hay quien oyó ruido y no salió, no se asomó a la ventana, ¿no? Pero, en el fondo, ¿qué nos gustaría? Haber estado allí, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Y hemos visto lo que pasó, a mí me ha pasado a veces, dices, no, pues seguramente yo habría sido de las que, pero, pero, es un don poder acompañar a alguien hasta el momento que más de su vida. Es una pasada, o sea, es una pasada, ¿no? Entonces, lo que es verdad es que el familiar es un calvario, ¿no? Porque hay vidas que han tenido que ser muy entregadas, entonces, tenemos que acompañarlo con mucha ternura, con mucho cariño, tenemos que entender mucho que esa persona a lo mejor ha tenido que desvincularse de la vida parroquial. Esto es sin perdonarme. O sea, no nos podemos perdonar, no nos podemos perdonar que un familiar o que un anciano se desvincule de la vida parroquial después de haber dado, después de que él ha entregado su vida a la parroquia, después de que ha estado metido en la pastoral de no sé qué, de que ha ayudado al parro, para el cura parro, no sé qué, ha enfermado y lo tenemos, o sea, no podemos, esto no puede pasar, no puede pasar. Tenemos que, o sea, no sabe ser bien que le ha hecho a mi madre, a mi mamá, estas cosas, ¿no? O sea, yo por eso os digo que os traigo lo que a mí me han dado. Pero, eh, y da un dolor porque yo tengo la visión también del hospital. La policía no me viene y mi hija me dice, su hija me dice, no, porque mi papá toda la vida ha metido en la parroquia. Con mi mamá, toda la vida ha metido en la parroquia. Enfermó y ya no puede y entonces, o sea, no estoy juzgando a nadie, os digo de verdad que no estoy juzgando, o sea, somos todos corresponsables de lo que pasa, ¿no? Pero, dice, mi mamá me enfermó, dejó de ir a la parroquia y entonces, eh, ya nos, ya, ya está, se quedó ahí su vida y entonces tenemos a la mamá y al familiar pues ahí la pobrecita que no podemos, ¿no? Esto da mucho dolor, da mucho dolor. Entonces, lo que, la palabra que tiene para este familiar es esto, tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano para que el familiar, porque, eh, para que el familiar se inserte en la vida parroquial, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. O sea, que el familiar continúe, continúe comiendo y alimentándose de esta formación permanente que tiene, o sea, para el familiar, eh, el familiar tiene a Cristo en su casa y no podemos hacer que pierda esta oportunidad de, eh, o sea, no sabemos lo que Dios quiere hacer, generalmente, muchas veces, yo lo veo en el hospital, lo que Dios quiere, lo que Dios hace, tiene mucha prisa porque si uno, cuando uno se muere, pues tiene que poner paz en las fronteras de la vida de las personas, ¿no? Y aprovecha el tiempo de la ancianidad, pues para reconciliar nuestras familias y esto tenemos que estar pendientes también, eh, a lo mejor hay un hermano con el que no habla hace 40 años, ¿no? Entonces, de forma muy, con mucha ternura podemos preguntar, eh, ¿quiénes te gustaría hablar con el hermano antes de pasar por aquel cosa? Eh, algún nieto que no va a visitar a esta persona o alguna, o sea, el campo es infinito, infinito, ¿no? Pero, ¿por qué os digo esto? Porque, generalmente, este tiempo de la ancianidad, eh, sirve para esto, para poner paz en nuestras fronteras, porque no da igual morirse de una forma que de otra, ya habéis visto lo que dice el delito 16, no da igual morirse en paz, no da igual, ¿cómo va a dar igual? O sea, ojalá, ojalá, no da igual que el familiar que haya estado toda la vida atendiéndolo o que haya entregado su vida haya podido concluir este camino, o sea, sentirse verdaderamente agradecido, o sea, yo, porque esta es mi experiencia personal, agradecí a mi madre que me ha dejado estar a su lado, ¿no? Esto también ha llevado un proceso, ha llevado un proceso, porque, pues, tiene una entrega, o sea, al principio, pues claro, cuando, cuando, cuando puedes llegar a esto y decir gracias, gracias señor, gracias, gracias señor, porque me has permitido estar aquí hasta el final. Esto es muy importante que el familiar que está con él, ojalá, ojalá podamos acompañarlo, ¿no? en este tiempo para que se dé cuenta de estas cosas y que le podamos, ¿esto cómo se hace? ¿esto cómo se hace? Pues se hace con la palabra, se hace con la oración, a veces, las palabras nuestras, como este rollo que estoy echando, pues, el familiar no tiene muchas ganas de oír y hablar, o sea, a veces, pero tampoco vamos a que él se vaya y se dé una vuelta y vuelva, o sea, no estamos aquí, no somos un voluntariado, tenemos una actividad, o sea, lo que queremos es trascender, o sea, que el familiar tenga la capacidad de trascender a lo que allí está pasando, este es nuestro deseo, ¿no? Porque luego llegaremos al cielo y cuando llegues al cielo te dirán, pues, gracias, encarna, porque tú me dijiste, ¿no? Entonces, queremos que el familiar sea capaz de trascender a lo que allí le está pasando. Y esto, a veces, con nuestra palabra, bla, 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 habla, habla, pero la palabra de Dios es espada de doble filo, dice la Escritura, y es una espada, o sea, la palabra de Dios afila la vida de las personas y a veces un versículo corto del Evangelio del día, acostumbrados a ir con la palabra, los que seis ministros de la reunión lleváis al Señor, por supuesto, los que no seáis, pues con la palabra, si la habéis rezado primero a vosotros, un versículo corto del Evangelio del día, que se manduca, a ver, vamos a compartir esto, a veces, no sé, luego el espíritu hace esta tarea tan impresionante, y luego, con el anciano, con el anciano, muchas veces, la mayoría de las veces, lo que ocurre es que está muy cansado, muy cansado, el anciano ha simplificado mucho, simplificamos muchísimo, vamos a, o sea, el señor nos ha despojado, que nos despoja, nos despoja, nos despoja, nos va despojando, nos hace pequeños, nos hace niños, ¿no? Entonces, a veces es muy, yo, a mí no me falla nunca, a Virgen María no me falla nunca con los ancianos, nunca me falla, nunca, dice, es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña, ella no acepta que nos quedemos caídos, y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos, conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica, la madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa, basta nos citar una y otra vez, Dios te salve María, esto también lo dice el Papa, esto, es que cuando leía esto es que a mí no me falla, o sea, no falla, lo llevamos inscrito en el corazón, entonces un hombre y una mujer, anciano, cuando le hablas de la Virgen María, lleva inscrita la paternidad, desde el principio, igual que la paternidad, entonces cuando le hablas y le dices, a veces no hace falta nada más que repetirlo, un misterio, y lo repetimos el misterio, Dios te salve María, entonces notas como todo se adhiere, todo su ser se adhiere, ¿no?, a esto, esto, os aseguro que os ha pasado, porque a mí me ha pasado, muchas veces, entonces, esto con los ancianos, ¿y qué le dice la Iglesia al anciano?, ¿qué le dice?, ¿cuál es la palabra que tiene la Iglesia?, para el anciano, ¿no?, y para el familiar del anciano también, porque en realidad, lo que dice la Iglesia, ambos dos, es lo mismo, ¿no?, pero al anciano se lo dice de una forma más cruda, porque al anciano le está, o sea, al anciano le está ofreciendo que se haga ofrenda, esto es muy difícil, pero, y a veces pasa por el familiar, pasa por el familiar, ese familiar que hace que el anciano comprenda esto, ser ofrenda es como si dijéramos el culme, ¿no?, es lo más, es lo más, es nuestro sacerdocio, como se dice en ministerial, ¿no?, el sacerdocio común, ¿no?, el sacerdocio común, cuando el anciano puede ofrecer algo de lo que a él le pasa, es la dimensión, esta dimensión salvífica que nos habla San Juan Pablo II, uno de las salvifici doloris, que me imagino que todos conoces, la dimensión salvífica, el poder ofrecer, el poder entender que el misterio siempre tendrá parte del misterio, o sea, no podemos entender absolutamente todo del sufrimiento, no lo podemos, no lo podemos, solo Cristo tiene la respuesta para este misterio, ¿no?, Cristo es la respuesta, y Cristo es también misterio, ¿no?, entonces, yo os leo esto, que lo dice el Papa Benedicto XVI, aquí ya era Papa, y un poquito de lo que es San Juan Pablo II, son dos o tres líneas, el Papa Benedicto XVI dice a los ancianos, en una reunión, un día, dice, conozco bien las dificultades, los problemas y las limitaciones de esta edad, la mirada a veces se vela de tristeza, considerando esta fase de la vida como el tiempo del ocaso, esta mañana, dirigiéndome idealmente a todos los ancianos, y consciente de las dificultades que nuestra edad comporta, desearía deciros con profunda convicción, es de ellos ser anciano, en cada edad es necesario saber descubrir la presencia y la bendición del Señor, y las riquezas que aquella contiene, dice, se debería actuar con mayor empeño, empezando por las familias y las instituciones públicas, para que los ancianos puedan quedarse en sus propias casas, la sabiduría de vida de la que somos portadores es una gran riqueza, esto lo sabéis, que en la casa que es donde hay un anciano, y donde el anciano convive con esto, es una riqueza impresionante, esto lo hemos visto, ¿no? Dice, no puede existir verdadero crecimiento humano y educación sin un contacto fecundo con los ancianos, porque su existencia misma es como un libro abierto, en el que las jóvenes generaciones pueden encontrar preciosas indicaciones para el camino de la vida. Claro, es que trabajar con jóvenes es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Pero el anciano tiene una riqueza y una sabiduría grandísima, grandísima, ¿no? Tiene esa grandísima, grandísima. Dice, esto es un don del Señor, pues es una gracia ser sostenidos y acompañados, sentir el afecto de los demás. Él está ahora diciendo que el anciano, que los ancianos deben dejarse cuidar, hay que dejarse cuidar y atender, ¿no? Hay que ser este abajamiento que hay que hacer en toda vida de todo hombre, ¿no? Dice, es importante, es una gracia ser sostenidos y acompañados, pero claro, tenemos que acompañarlos y sostenerlos. O sea, tenemos que atenderlos y cuidarlos y llevarles la vida a parroquial. O sea, yo a veces, yo a veces pienso, a lo mejor hay alguna parroquia que no funciona porque nuestros ancianos y nuestros enfermos lo rezan con ella y no hemos ido a pedirles, por favor, por favor, cuando pase algo en la parroquia, ir corriendo a este enfermo y a este anciano, al anciano y al familiar, decir, oye, mira, vamos a hacer unas catequesis, por favor, reza esta semana por las catequesis que van a empezar. O, por favor, resulta que el cura párroco necesita que reces por esto. O sea, de verdad creemos que la oración del enfermo y del anciano tiene una dimensión que no conocemos, sobrenatural. De verdad creemos que hacer rezar al enfermo y al anciano y al familiar tiene una dimensión sobrenatural que no conocemos. Tenemos de verdad esta fe, o sea, no podemos decir rezamos por ti, si no te preocupes, rezamos por ti. Es verdad, pero rezamos por ellos, pero que así sea, pero... O sea, necesitamos, necesitamos la oración del enfermo. Es como si, como si una religiosa de clausura, una religiosa contemplativa, le dijera, no, no, o otra religiosa, es su misión. O sea, la misión del anciano y del enfermo, veis que bonito lo dice ahora aquí, ¿no? Dice, no olvidéis que entre los recursos preciosos que tenéis está el recurso esencial de la oración. Haceros intercesores ante Dios, rogando con fe y con constancia, orar por la iglesia, también por mí, en ese momento era papá, por los pobres, para que en el mundo no haya más dolencia. La oración de los ancianos puede proteger el mundo. y ahora ya para terminar, os leo algo que es San Juan Pablo II, esto no es suyo, esto es de la barro, o vas, esta barra, sabéis que porque San Juan Pablo II, a mí me pasa, ya os he dicho que tiene un poco cita, entonces, me cuesta mucho de leer, es muy difícil, es muy difícil de leer, a ver, entonces este señor, que lo conocía muy bien, tiene, escribe una biografía, una especie de biografía, ¿no? con el tiempo, como la tuya. Al final de su vida, yo recuerdo, yo soy de la generación de San Juan Pablo II, ¿no? Le recuerdo mucho gritar, y no tengáis miedo a ser santos, no tengáis miedo, entonces, para mí verlo tan anciano, como soy tan necia, yo me acuerdo de esas voces que decían, es que tiene que dimitir, yo me acuerdo de haber oído eso, ¿no? Porque claro, ya no puede hacerse cargo de la iglesia, en esas condiciones, yo recuerdo esto, no puede hacerse cargo, ¿no? Entonces era un Parkinson, yo me acuerdo de su cara perfectamente, o sea, de esa cara, de esa faz que tenía, propia de esta enfermedad, hasta el último momento, ¿no? Quiso estar como bandera. O sea, cuánto bien nos ha hecho esta pastoral esto, ¿no? Cuánto bien nos ha hecho esta pastoral. Dice, al final de su vida, la dimensión física del dolor, le acompañó durante años. Diría que desde entonces, sabéis que él escribió las Salifici Doloris, después de algo, de lo que le pasó con la Virgen, bueno, no, entonces dice, al final de su vida, porque él había, él había tenido siempre una inquietud muy grande, por el sentido del sufrimiento. Dice, al final de su vida, la dimensión física del dolor, le acompañó durante años. Diría que desde entonces, claro, es esto que bonito, comenzó a escribir la encíclica más bella, de todo su largo pontificado, porque no lo estaba escribiendo con palabras, sino con su propia vida. Él encarnó las Salifici Doloris. Dice, por eso, por eso quiso mantenerse, ¿no? Dice, y lo que nos decía, aun sin poderlo a veces manifestar, era que la enfermedad, la ancianidad, y la vejez, no solo no lleva a la desesperación, sino que se presenta, como una simplificación excepcional, una destilación saludable, de lo que es realmente humano. O sea, en la ancianidad, en la enfermedad, en la vejez, se destila, y aparece lo que es esencialmente humano. Y esto es lo que, lo que el Papa quiso que dijera. Vale, y ahora ya está para terminar, de verdad. Dice, dice, era allí, esto lo dice Navarro Vaz, al final de, en los últimos días, dice, era allí, junto al tabernáculo, dice que su habitación, estaba cerca de la capilla, entonces, había una religiosa que lo montaba, en la silla de ruedas, y lo acercaba allí, delante del sagrario. Dice, era allí, junto al tabernáculo, donde pasaba su tiempo, aquellos días. Era el lugar, o sea, delante del tabernáculo, era el lugar, donde, del sufrimiento, se podía entender todo, porque era allí, donde la aceptación más plena, hacía del sag, del sufrimiento, una ofrenda. Yo creo que esto, yo quisiera terminar con esto, o sea, que, porque es el Papa, y ya está, pido perdón, y lo he hecho con cariño, entonces, yo, si preguntas, las va a contestar, Muchísimas gracias, muchísimas gracias, querida doña Carmen, y, efectivamente, pasamos ahora, al turno, de ruegos y preguntas. por favor, los números, que nos ha leído de, de esa exhortación, sí, del Papa, que no me sale a mí, en latín, en la que caos, sí, se llama, alegrados y negocijados, sí, mira, os he leído, pero, es muy cortita, eh, sí, ya la he leído, en el ordenador, perfecto, me la he sacado, pero, por completar, como mañana tendré reunión, lleva el su número, mira, perfecto, por favor, sí, 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 muy bien, ¿Alguna otra pregunta? En cualquier librería religiosa, también está encartado, en el periódico Parábola, de este fin de semana, así que, si todos vosotros, compréis el Parábola, y si no lo compréis, os invito a que os suscribáis, al Parábola, dicho sea de paso, lo tendréis gratuitamente, encartado, en el centro del Parábola, en el centro del Parábola, ya que me he animado, preguntar, siempre, esa dificultad, de que no sea un voluntariado, sino una visita, de la parroquia, al enfermo, sea feliz, eso no, porque la situación puede ser, una u otra, ¿cómo nos centramos, cómo nos centramos, nosotras, nosotros, en esa visita, para que ellos sientan, que es la iglesia, que les hace caso, y eso no es fácil, porque siempre es porque hay una amistad, porque la conoces, porque tal, y a veces, no acaban de percibir, que es la iglesia, un acto de la fe, no un acto de que la conoces, ¿cómo lo podemos enfocar esto? ¿Alguna, yo te trato, que se nos enfoco más? Sí que lo perciben, sí que perciben, que es la iglesia, por hecho voluntariado, no quiero, o sea, me he querido ser ofensiva, por supuesto, o sea, hay más, de absoluto, o sea, es necesario, o sea, yo en el hospital no hago, pues a veces subes, y lo que haces es darle comer, porque no, eso no quiere decir, sí que perciben, que es la iglesia, sí que se percibe, pero a veces, estos detalles, de decir, bueno, pues vamos a ver hoy, el evangelio de hoy, ¿no? Vamos a ver el evangelio de día, un versículo corto, o comentarle, por ejemplo, o sea, que el anciano participe de la vida parroquial, es importantísimo, o sea, el pedacero, que sepa lo que pasa en la parroquia, contarle, contarle, o sea, hay país, o sea, que el enfermo sepa, cómo se llama el parroco, quién es el parroco, quién es el parroco, qué cosa le preocupa, el parroco, la parroquia, que no hay niños, es comunión, que no hay niños que toman la comunión, que cada vez se bautizan en los niños, que solamente ha tomado, hemos casado una pareja, vamos a rezar a Antonia, por los jóvenes, este barrio, que solamente hemos casado, o sea, hay cosas que vosotros sabéis hacer, bueno, estas cosas, o sea, esto es participar de la vida parroquial, esto es participar. Hay otras muchas maneras, efectivamente, cuando visitamos a un anciano, un enfermo, feligres o no, nos da igual, le hemos de hacer partícipe de todo aquello que está sucediendo en la parroquia, de las alegrías y de las penas, de los gozos y de las tristezas, junto a los problemas diarios de la parroquia, las grandes alegrías, este fin de semana hemos tenido las primeras comuniones, o las tendremos, anunciarle las fiestas, los grandes acontecimientos, gozosos y alegres de la parroquia, por supuesto, cuando se hace, llevarle también pequeños dones de la parroquia al enfermo, por ejemplo, de la vigilia pascual, llevarle una candela, del día de la candelaria, una velita, una candela a cada enfermo, por el tiempo de Pascua, llevarle un objeto a algo que haga presente a la parroquia en la casa del enfermo, de esa manera, el agente, el visitador, la visitadora, cuando se hace presente del enfermo, va en nombre de la parroquia, y continuamente le está recordando al enfermo, la parroquia a la que sigue perteneciendo, de hecho, recordad, siempre hemos de recordar, el enfermo en sus casas, no es sólo un receptor, un paciente, de nuestra actividad parroquial, sino es también un agente, como muy bien ha insistido doña Carmen, hay que hacer rezar a nuestros enfermos, la oración de los enfermos, tiene un valor impresionante, impresionante, sino que se lo digan a Santa Teresita de Lisier, gran ejemplo, enferma y enfermísima, era jovencita, no era anciana, por lo tanto, enferma y enfermísima, y sin embargo, ella es patrona de las misiones, hagamos que nuestros enfermos sean también misioneros, hagamos que nuestros ancianos en sus casas sean misioneros, que recen por la evangelización, que recen por la misión, en la parroquia y en el mundo, por los problemas del mundo, colaborando con Cristo sufriente para la solución y para que Dios nuestro Señor conceda pues todo aquello que necesita la Santa Madre Iglesia, que necesita nuestra parroquia y que necesitamos todos nosotros. Siempre que vayamos a visitar a un enfermo en su casa, en su domicilio, hagámosle presente la parroquia, siempre hay tiempo para una noticia de la parroquia, para un ruego, para una intención, para una oración, para un recordatorio, siempre y al revés, y en las celebraciones parroquiales, por favor, acordémonos de nuestros enfermos que están en sus domicilios, en las residencias, en los hospitales, que al menos en las preces dominicales hubo una intención por nuestros enfermitos y ancianos, que menos, que menos, que menos. Si nosotros nos acordamos de ellos y en la parroquia, también ellos nos acordarán de nosotros en sus domicilios. Siempre colaboramos, nunca olvidemos, son personas activas, no solo pacientes. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Para de Ollejane. La verdad te quiere decir que lo hemos disfrutado porque también ha hablado desde su experiencia, que la vida, y que tiene mucho contacto, pues eso también es muy satisfactorio para captar. La experiencia, desde luego, es siempre un grado. Dice un refran antiguo castellano, aunque aquí no se debería decir, más sabe el diablo por viejo, va, borremos, pero sí. ¿Otra pregunta? Es un poco lo que he ido a reflexionar. Yo llevo varios años y he pasado por varios ancianos. Entonces, esta última, que ha fallecido ahora recientemente, por siete años, toda la familia, ellos, me han atraído, me han involucrado, y me han... Entonces, ahora yo me siento unida a ellos. Me queda esa preocupación. Ahora, ¿cómo continúa esa labor? Porque la persona que estaba muy de parroquia y muy de recibir al Señor era la ancianita. Pero nosotros lo han hecho con un respeto extraordinario, le han ayudado, le han cuidado, le han... Y yo me sentí de involucrada. de alguna manera, si es posible, aprender a seguir. Claro, porque... Pues que con la idea es... A ver, es continuar ofreciéndoles a la familia la amistad, el amor y ese Cristo que siempre nos ama y que está en la cruz con los brazos abiertos esperándonos, que para esperarnos y amarnos, para ello nos tienen clavados. Aunque esté resucitado, Cristo sigue teniendo en sus manos las marcas de los clavos de Cristo. En la oración que todos tenemos en la hojita, veréis que el cuadro es un cuadro precioso. Es Cristo resucitado, Cristo glorioso que sigue teniendo en su costado el costado abierto. Y santo Tomás, el de si no lo veo, no lo creo, le están metiendo los deditos. En nuestra resurrección gloriosa, como muy bien ha dicho antes doña Carmen, estaremos tal cual estamos aquí. En la etapa santo y sabio anciano Benedicto XVI, desde luego tenía muchísima razón cuando escribió este hermosísimo fragmento que doña Carmen nos ha traído. Volvamos a leerlo, en casa, por supuesto, en casa. Leámoslo y disfrutemos de la dulce ancianidad. ¿Qué cosa más hermosa es poder disfrutar con gozo y alegría de esa ancianidad en el amor de Dios en compañía de nuestros familiares y de nuestros amigos? ¿Y si acaso atendemos enfermos que no tienen familiares o no tienen amigos? Eso, por supuesto, nunca ocurrirá, porque siempre tiene un familiar muy cercano que es una familia, Dios Padre, Dios Hijo y María Santísima, con sus abuelos, San Joaquín y Santa Ana, no olvidemos toda la familia, su primito, San Juan Bautista, la tía Santa Isabel, claro, tenemos toda una familia que ruega por ellos y junto a esa familia sagrada, pues todos nosotros, que siempre somos la familia de los que no tienen familia, somos los amantes de aquellos que no tienen nadie que les sabe en este mundo, en el otro sí, en este mundo a lo mejor no, que mejor que nosotros en nombre de Cristo llevamos el amor, el consuelo y la misericordia a quien no la conocí. ¿Otra preguntita? Muy bien, pues muchísimas gracias queridos hermanos. Yo sé que alguna pregunta quedará todavía en el tintero, no es problema, en cualquier momento podéis dirigiros a la delegación que os las contestaremos con muchísimo gusto. Recordad que la próxima sesión tendrá lugar el miércoles 23 de mayo a las 5 y media de la tarde como de costumbre y veremos el acompañamiento a la familia del enfermo de Alzheimer. Claro, es la segunda parte de los ancianitos, hoy hemos visto los ancianos digamos no demenciados, en la última sesión será la de los enfermitos ya demenciados enfermos de Alzheimer que como muy bien sabréis y os imaginaréis y os imaginaréis es la gran enfermedad del futuro. En el futuro muy próximo la inmensa mayoría de las personas a las que visitemos serán enfermos de Alzheimer y ese futuro está llegando ya. Pero en el enfermo de Alzheimer quien más sufre no es el enfermo sino el que cuida al enfermito. eso lo veremos el próximo mes 23 de mayo a las 5 y media de la tarde en una conferencia que dará Doña María del Mar Mosí Feiro que es psicóloga clínica y trabaja en la residencia para personas mayores dependientes San Francisco y San Vicente de Manises que pertenece a la parroquia de Manises. La última sesión de nuestro curso será el miércoles 13 de junio en que responderemos las conclusiones de toda esta serie de conferencias las conclusiones del curso pastoral. Al término de esas conclusiones estaremos todos convidados a una buena horchata con fartones. Si os acordáis del año pasado pues la celebraremos con mucho gusto. Muchísimas gracias y ahora vamos a rezar la oración final. Cogemos todos la hojita A ver me están preguntando sobre la celebración de la Pascua del enfermo que es el primer domingo de mayo sexto domingo de Pascua que este año coincide con el día de la madre. Bien la madre y los enfermos. El material llegará a las parroquias la próxima semana la próxima semana. El lunes estará colgado en internet todo el material ya para que se pueda descargar y las estampitas las estampas se podrán recoger en esta delegación a finales de la semana que viene. O sea unos 10 días antes de la celebración de la Pascua del enfermo porque ya me imagino que en algunas parroquias lo celebraréis por adelantado. Bueno el tiempo ha venido muy mal entre fallas Semana Santa Pascua y demás pues siempre estamos corriendo el estrés está servido al día no es problema la primera semana que viene el material estará colgado en internet en la página de Archivalencia y a finales de la próxima semana antes del fin de semana podréis recoger en la delegación las estampitas todas las que desees. Rezamos ahora en la oración final. ¿Todos juntos? Señor nuestro familiar al que tú amas está enfermo toda la familia hemos enfermado con él ten compasión de nosotros y socórrenos Señor si es posible que pase de él y de nosotros este cáliz pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya si en ti ponemos la esperanza haznos sensibles a las necesidades de nuestro familiar enfermo y comprensivos con sus limitaciones ayúdanos a hacerle más llevadera la enfermedad danos fuerzas para cuidar el tiempo que haga falta Señor Señor el que amas está enfermo tu familia está enferma haz que no pierdas nunca la alegría no 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 Gracias.